el vídeo y ahora vamos a jugar hasta este plan es poder ver un nuevo juego en el canal pero sólo vamos a jugar último nivel porque si jugamos todos los niveles esto se va a ser muy aburrido hoy tocará el gato el primer nivel ya les dejaron sólo el último nivel para que nos vayamos a glad no así que empecemos esta aventura de gato como he visto tú comes te vas haciendo cada vez más grande la historia trata de que somos un gato que estamos en un restaurante como un gato robot o algo parecido y nuestro dueño no ha dicho que nos comamos todo entonces nosotros le vamos como buenos gatos que somos le vamos a hacer caso y no vamos a comer todo todo parís y porque esto ocurre en parís Francia parís como sea comemos aquí cucarachas este gato es muy asqueroso pero un robot no es un gato de verdad me van las cucarachas allá a la izquierda arriba tenemos una balita que nos indica cuánto medimos ahorita mido 4 en 3 metros y espero que les guste este gameplay se pueden suscribir a mi canal le dan like y también es de mi amigo lissandro porque no sube un buen contenido de crasloya y otras cosas pero la mayoría es crasloya en fin también a mi hermana naochima produccion que sube video de gacharay no se lo recomiendo tanto como el de lissandro pero que le vamos a hacer la tengo que recomendar para que me recomiende bueno seguimos en comiendo cucarachas y ya no podemos comer las latas estas latas infección por todos lados ya no hicimos grande ya no miramos las cucarachas ahora miramos latas cuchillos me quiero acercar los cuchillos porque seguro y me van a hacer daño comemos seguimos comiendo latas ahora somos 8 en 3 metros puede ser más grande que las latas el tamaño de un gato no más no un gato chiquito soy me estoy comiendo a mickey mouse ahorita mismo mickey mouse mini mouse toda su familia para mi estómago ahora me puedo comer los cuchillos esto demuestra que soy un robot y no soy un gato no más porque ya se me hubiera rompido las los intestinos y todas esas cosas bueno no mis problemas ahora ya somos grandes ya no miramos las latas me haremos lesiones en 3 minutos y nos comemos toda la basura de este restaurante cochino vamos rapido vamos rapido hay que comer todo todo nuestro jefe nos dijo que nos comiéramos todo hay que limpiar este restaurante de todas las mugres que hay por aqui yo soy de tamaño de un gato normal y corriente digo yo y allá esta nuestra libertad hay que escapar chicos habiéndola puesto algo empujala bueno no se puede sigamos comiendo para ver como podemos crecer o no me puedo comer algo me comi por accidentes humano estoy limpiando a los humanos en mi estomago ahora son soy de tamaño como de un tigre no tigre en mi de mar soy un animal que come ahora me como la silla y a los humanos que hay en la silla todo para mi estomago que si bueno que pues ya estoy muy rondo como la silla por aqui silla por aca y salimos a la calle bueno come gente chicos que mas podemos hacer uy el vato de la bici tambien me lo come uy hay carlos yo no se porque pero los carlos se miran mas grandes mucho mas grandes que las personas eso esta extraño conocemos la calle hay que ver los dos lados alo ahhh me atropellé un carro chicos eso pasa si no ves a los dos lados asi que mejor vean a los dos lados antes de cruzar la calle porque si no se los lleva un carro seguramente ahora nos comemos esto que es a busto son oh ya no miramos a las personas de tan grandes que somos oye ni que fuéramos tan grandes solo somos de tamaño de 2 metros no se porque ya no miras a las personas pero por algo sera seguimos comiendo por aqui y probablemente nos comamos la tori fes chicos ya que en estos juegos he visto a youtube es grande no como yo pero lo se de chicos lo se de con tiempo pero lo se de he visto que en este juego siempre exageran el tamaño al final de cada nivel pueden ser un kilómetro o mucho mas tal vez sacanse los dos kilómetros puede ser mucho le doy seguimos comiendo que son estas son lámparas son farolas ya me puedo comer a los carros ya me puedo comer a los carros farolas ya no las necesito este cruce es muy peligroso para que no hagan accidentes me como a los carros estoy salvando a la humanidad comiéndola en mis tomates así que listo estos son árboles de color de fuego nada son ya no hicimos grandes y casi ya no miramos carros bueno siguen los faris ya no como ahora si de 9 metros puedo ver edificios digo yo que son edificios van y son fábricas pero no tienen mucha pinta de fábrica tienen mas pinta de edificios comemos por aqui árboles llevamos la naturaleza por dentro vamos aqui y abajo ah ya comio todo ahora ya no miramos los árboles comemos aqui oh y hay edificios mas grandes como de tamaño de 32 metros como un gotsida ahorita mismo un gato un gato gotsida oh mira un espacio verde vamos alla ya me puedo comer edificios grandes viene el apocalipsis la prolifer la prolifer oh mira llegamos a los 100 metros como de tamaño de tamaño epitánico es como la prolifer bueno solo dejo las calles y ya las tomo las amigas las amigas han estado eliminando el mundo de esta mismo es que yo me estoy comiendo todo el mundo lo he comido todo no sus ciudades lo que fod hito red ahora cuando todo para mi tomado algún país la gente niña de saber que me estoy comiendo todo esto un montón de océanos ahora no hay colegio chicos llegamos al kilómetro un kilómetro y completamos el nivel chicos con dos estrellas la última no dio presupuesto ni modo y para ya tenemos el gato pasado para el último vídeo espero que den mucho apoyo porque vamos a ir con el pop o el crack en tenemos tan gigantes y hay un montón más de mundos para llegar así que espero que les guste el vídeo y